Desde el entorno de María Dolores Cospedal, vencedora tras las elecciones autonómicas, se calcula que su investidura como presidenta de la Junta se producirá casi con toda seguridad el próximo miércoles 22 de este mes, dado que se cree que los socialistas están interesados en agotar el plazo legal para que se produzca el relevo al frente del Ejecutivo Autonómico. Asimismo se mantienen las dudas sobre si finalmente tendrá lugar la reunión con el presidente en funciones, José María Barrera, tal y como éste le solicitó a Cospedal a través de una carta. Una de las condiciones previas para que se celebre dicho encuentro es que se celebre también un encuentro previo entre la vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araujo, y un representante del Partido Popular para que se puedan tener datos en la mano y poderlos contrastar. Por otro lado, y con los plazos casi acabándose esta semana y conforme a la ley electoral, el Partido Popular deberá designar a sus diputados provinciales y dar a conocer el nombre del nuevo presidente de la diputación. Los rumores vienen apuntando al diputado provincial y alcalde de Peñas de San Pedro, Antonio Serrano. Tras las elecciones del pasado 22 de mayo, el Partido Popular tendrá en la diputación 14 diputados y 11 el Partido Socialista. El PSOE ya ha elegido a sus representantes, mientras que los populares se lo han tomado con un poco más de calma, aunque se prevé que para el jueves día 16 se sabrá algo, día señalado en Tóledo donde se llevará a cabo el Pleno de la Constitución de las Cortes Regionales.